En desarrollo de la Estrategia Institucional contra el Crimen Organizado, la Policía Nacional en el Departamento de Antioquia, a través de las acciones operativas adelantadas por el Grupo de Investigación Criminal Cijín y en un trabajo coordinado por la Fiscalía 23 Especializada, capturaron a 10 integrantes de la estructura delincuencial Clan Úsuga, quienes venían sembrando el terror en el Bajo Cauca antioqueño, especialmente en los municipios del Bagrenechi, Zaragoza y Caucasia. La Cijín Antioquia inició indagaciones para esclarecer diferentes hechos delictivos cometidos por los integrantes de esta estructura criminal, con un accionar delictivo en el sector rural y urbano, siendo los encargados con su estructura jerárquica de controlar el comercio de narcotráfico, extorsiones, atentados terroristas y ejecutar homicidios selectivos en contra de la población y los uniformados de la Policía Nacional adscritos a estos municipios. En las últimas horas se dio un golpe contundente e importante contra el crimen organizado. En la operación Libertad se capturaron 10 integrantes del Clan Úsuga, entre ellos los más importantes alias Ingeniero, segundo cabecilla de la subregión del Bajo Cauca, alias Cristian o Blanquillo, que es el cabecilla principal de la región del Bagre y Zaragoza. Estos integrantes del crimen organizado han cometido una serie de delitos importantes, especialmente homicidios selectivos. Entre los capturados se encuentran los cabecillas alias El Ingeniero, segundo cabecilla en la subregión del Bajo Cauca, alias Cristian el Blanquito, cabecilla del municipio del Bagre y encargado de recaudar el dinero producto de las extorsiones en los municipios del Bagre y Zaragoza, alias José, cabecilla rural del corregimiento Cuturú y alias Andrés, cabecilla de Puerto Claver, sindicado del homicidio de Ángel Alberto Mesa Zuleta, sobrino del actual alcalde del Bagre. En el procedimiento fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación IM-26, un revólver calibre 38, 30 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor para pistola, equipos de comunicación, cuadernos con la contabilidad de personas extorsionadas y otros con datos de los integrantes de la organización.